Hola amigos de Youtube, soy MarioMega2002, y aquí con la segunda parte de las, Mega Preguntas, creo que este será el último video, no, no me voy de Youtube, si no, como mañana ya me voy a la escuela, creo que ya no subiré videos seguidos, bueno ahora si, empecemos. Estas preguntas las manda, Ángel Super ML. Número 1, ¿De quién es la voz de Ton Link? O sea yo. La voz de Ton Link, es la de Carlos, esa voz la elegí porque, se oía muy masculina xD. Número 2, ¿Qué edad tienes? Tengo 11 años. Número 3, ¿Qué música te gusta? Me gusta el rock. Estas preguntas las manda, Gunner Play 369. Número 1, ¿Por qué el episodio 2D, Las Aventuras de Woody, es idéntico al episodio 13D, Legobo? Miren, ese episodio mío, no es un plagio al episodio 13D, Legobo, ese episodio es como, un homenaje a, Legobo, porque lo habían sacado de Youtube y también la serie, Legobo había terminado. Número 2, ¿Cuál es tu segundo juego favorito de Wii? Mi primer juego favorito de Wii es, Super Smash Bros. Brawl, y el segundo juego es, The Legend of Zelda The League Princess. Número 3, ¿Cómo te llamas? Es que, no quiero revelar mi identidad, como Rodrigo, de, de Mario Dimension, Ángel Super ML y el Hombre Araña XD. Número 4, ¿Qué consola planeas comprar? Una Nintendo 3DS. Última pregunta, número 5, ¿Qué materia te gusta más? La materia de historia. Vaya, fueron muchas preguntas, bueno, esta fue la segunda parte de, Las Mega Preguntas, adiós, despidete con Link. Adiós amigos, nos vemos en la tercera parte. Bueno, esto fue todo, suscribanse, denle me gusta al video y, dejen preguntas en los comentarios, ah, y también, creo que subiré un video con mi muñeco de Mario, bueno ahora si adiós.